Empezamos desde aquí. Vale, aquí os dejo, si queréis tirarle una foto ahora para tener las slides, si no tengo un tuit programado justo para cuando termine el charlo, para que se envíen las slides también. Así que si preferís, si no, seguirme en Twitter o mirad el hashtag de CodeMotion, se va a enviar por ahí también. Me espero que bajéis las cámaras antes de pasar a la siguiente. Vale, ahí tenéis todo el código y estas slides que estamos viendo. Breve, muy breve presentación. Pues bueno, soy Raúl Jiménez Ortega, soy de Málaga, informático. He emprendido, bueno, emprendí en su día un proyecto de temas de geolocalización que no fui capaz de rentabilizar, tuve que cerrarlo. Pero me gustaba mucho, era de alerta geolocalizada y recordatorio, era una especie de herramienta social. A partir de ahí pues empecé a montar, a empezar a trabajar en otras startups para ver un poco cómo se montaba una empresa de éxito. Y bueno, al final termine trabajando en Esprit, que es una empresa que hace un producto de geolocalización, de desarrollo. Y entre las APIs que vamos a ver hoy, veréis ejemplos y veréis muchas veces el logo de Erri porque he programado todo sobre la base nuestra, pero tiro de muchos servicios. Entonces, más o menos así rápido, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de mapas bases que son como se llama formalmente a los tipos de mapas de fondo que hay en una aplicación con mapas, el satélite, el híbrido, etc. Vamos a hablar de geocodificadores, vamos a hablar de APIs para resolver rutas, vamos a hablar de APIs que nos dan datos de tráfico para calcular áreas de influencia, que si tú le das un punto que te calcula un área alrededor, en cuánto tiempo puede llegar en un área en 15 minutos, búsquedas espaciales, de puntos de interés, de popularidad, mapas de popularidad y de enriquecimiento, pero voy a decir un poco lo que es. Empezamos con los base maps, los mapas bases. Ahí os he dejado una serie de preguntas que no voy a leerlas todas, pero que cuando vayáis a elegir una API, sea la que sea, que...